Soy la montaña, el templo más antiguo sobre la tierra. De mis glaciares y mis manantiales viene el agua que tomas, de mis bosques tu madera, el aire que respiras. Desde aquí puedo ver cómo has tratado al mundo. Solías recargar tu cuerpo y tu mente en la calma de mis bosques. Te vi escalar mis picos buscando trascender. Y ahora tomas de mí lo que se te antoja pensando solo en tu beneficio. Aún no hay tiempo si abres los ojos. Porque desde aquí te veo al borde del abismo. Y las rocas te esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!